El OVNI esta aqui luego El OVNI esta aqui luego Pero en corto en corto vamos a sacar un arma y Pa'ca 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 Ah no asi no era Hay que ir por la Como se llama? Por la navecita esta Por esta la navecita Por aqui Lo primero Yo tengo gente aqui En el barco Esta seria en el barco? Si muerto No mames Son dos wey del puto barco Y Hoy le hablo a su perra pa'ca que viniera Tu compañero de peloton ya esta en el Gulag Si sobrevive se redesplegara Fue a hablar a su perra Fue a hablar a su perra pa'ca le ayudara Manden UAB de respuesta Combiado UAB de respuesta Envite señales de interferencia O para que estan aqui conmi ¿Por que estan aqui conmigo? Bueno no estan en el Gulag pero no mas Yo voy por un barquito esos que disparan para matarlos Ven mas rapido su compañero de menos lo vacasó, volverá a la base el gase está aproximando UAV de respuesta regresando a la base que no lo van a suscribir que? no lo vas a hacer o que? si, hay mucha gente pero el Alan está muerto a la zona segura ahora sitio clandestino asegurado, todo despegado marca no entiendo, Alan con la zona segura ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me mató el... El orne? ¿El orne? ¿Sí? ¿Acá? ¿Acá? Me bajó un chorro, fueron dos placas y... Y en la vida otra ¡Hala! ¡Ya! Ya ¿Qué pasa? Vamos a sacarte de esta mierda Ah, te voy a matar, ¿no? ¡Ven! ¡Ahí viene gente, viene gente! ¡Ven gente, ven gente! ¡Ven gente! ¡No, no, no! ¡Ven gente! ¡No, no, no! ¡Ven gente! ¡Ven gente, van! ¡Ven gente, van! ¡Ven gente, van! ¡Ven! Me robó la bola otra vez Ya no van a alcanzar, ya no van a alcanzar Ven, ven, ven Ya no van a alcanzar, ya está ahí la zona ¿Por qué no vienes por mí? Porque ahí está uno arriba Aquí estoy señor, porque está uno ¿Un dos? ¿Qué haces? ¡Súbete rápido! ¡Súbete rápido! Tome XOTY ¡Todo chamaqueado! ¡Todo chamaqueado! ¡Chamaqueado! ¡Qué afán! ¡Qué afán de veras! ¿El tuyo? ¿Hacele caso a la gente? No, está así que sí Ahorita casi me chamaquean de nuevo Era como cuando decías ¡Ayúgarnado! ¡Ayúgarnado y no te mataban! ¡Ahhh! ¡Me flaqueo! ¡Ahhh! ¿De dónde? ¡Jijijiji! ¡Ayúgarnado! ¡Déjame! ¡Cobro con el carro! ¡No! ¡Déjame! ¡Cobro con el carro! ¡Ahhh! ¡Se lo estoy yendo! ¡Ahhh! ¡Rápido! ¡Súbete! 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 ¡Rápido! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Cállate de lugar! ¡Cállate de lugar rápido! ¡Ahhh! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Aareli Daku! ¿Ese otro qué? ¿Qué cultería o qué? ¿Me quitaste el carro? ¡Hey! ¡Reviveme! ¡Ahí! ¡Adolin! ¿Dónde vas? ¡Te van a matar! Retengo. Aguanta. Pues estoy cubriéndote. ¿Pero de dónde está disparado? ¡Ahhh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Dónde disparaba? No sé, aquí hay túnel, aquí hay túnel. ¡Ahhh! 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 ¡Jajajaja! ¿Y si lo verías qué? ¡No las puedo quitar! ¡Jajajaja! ¿Ya se quito, vámonos? ¡Ya! ¡Ahhh! ¡¿Dónde vas?! ¡Ya venía! ¡Punkers, aquí está viendo! ¡No! ¡Sí! 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 ¿Te acuerdas de los de la misión, Iván? ¡Sí! ¡Esos! Son los de la punta de los enemigos! ¡Sí! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Bueno! No, por ahí, bueno, me vas a subir, iban ahí. Obvio que no. Obvio que no, Carmen. Enemigos detectados, traten el marcando Si yo estoy haciendo mierda Lo he dejado ahí Acá hay un puerco arriba ¿Dónde vas uno? A revivirte ¿Pero a dónde vas? ¡Hala! ¿Qué fue eso? ¡Ah! Ya estamos... Pero a eso, es lo que me refería Eso es lo que me refería No se ha tenido en serio vista ¿De lo mal por qué se fue? ¿Cómo no? ¡Ah! Carnal ¿Me dejaste ir solo? ¿No me dejaste ir solo? ¿Era para subir? Pero te dije que ahí no había Porque había gente No, no lo entendí ¿Y había gente? No entiendo por qué No, no había gente ¿Por qué no hablan? Estaba un bato nomás marcado nomás Por eso te dije ¿Para qué vas para allá si había gente? Porque nomás había uno Y acababa de revivir el bato ese ¿Para qué vas para allá? 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 ¿Cómo revivieron? Pues es que uno que se organiza y dice donde que va a ser y piensa que va a ser no entendí que de que dijiste junto al dinero ya ah, es que a mi no me salía, no me salía ahorita en el mapa y los no están cerca de una tienda, no? ah, se entiende ahí y que salgo este no me salía, no salía, no salía, no salía no salía, no salía no ni armas tu antilador ya suena sin que esté conectado que chido cayó un vato eh o no porque escuché que cayó el a ver, no se muevan ¿qué vamos a hacer o qué? ah, ¿no llamaron? somos nosotros pero se escuchó para caídas se escuchó para caídas ahorita que ven así como cae muy arriba todo bien ¿es cuarteto? pregunto si si no hay tríos solamente un resurgimiento como nos tocó se salió el vato compa, ahora se salió cuando se salió al inicio si cuando dijimos al hombre y luego se salió vamos a seguir nueva zona segura localizada punto de carga está marcado en tu mapa táctico vea esa ubicación y transfiere los datos a ver, se mató ¿dónde? aquí estaba donde les dije, mira se ve que ahí es donde nace abajo, arriba abajo de la tienda a la derecha Omar, ahí enfrentito ahí me mataron por ahí pero abajo pero abajo hasta abajo ¿dónde está la luz amarilla? Alan, anda ven el ledero no te quedes ¿dónde está avanzando? ¿dónde está ven el ledero? sí ¿dónde te tiras? toma toma, toma, toma ¿dónde está? ¿por qué tiras placas y bársala? no, las balas esas de las que voy a tirarme ahí está, ahí está de precisión no, güey ¿dónde está el frente? a lo más le decía no, 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 güey pero el pendejo yo no lo veo no, ni yo ¿dónde está venido o qué? cámelo, ya porque ahí viene el gas Iván, Iván ¿qué? ¿de gas? ¿qué? voy, voy, voy Estaba agarrando mis zapas, un poco combustible. Ah, es que la Marce puso a darle vueltas allá por el ovno. Jajaja, si Dios. ¿Comen o no? Sí. ¿Qué pasó, qué pasó? No, que puedo ver si dispara. No. No apuntaban, güey. Ya le dices sin gasilio. ¡Pate quieta! ¡Erra! El contrato no se logró. Retirada. No ande mal. Se pide en el buen fin. Ay, agarré el rey. Sin saber que era el rey. El contrato de más buscado ha aceptado. Jajaja. Es el más listo del mundo. Tengo caja de municiones. El policía me persigue. Me disparan, me disparan. Me disparan, güey. ¡Atrás! ¡Un contacto! Tu pelea se acabó. Cuatro pendejos. ¿Qué pasó? Esos tiros lejanos. Y ahí está. ¡Uno abrigo! ¡Me dispararon! ¡Hala! ¿Era un fracaso es? Era un fracaso. ¡Gracias! Re woman. ¡Ja. Ver Jan. ¡Ja! manifestation estén ligandos. ¡Vaya! ¿QUECTO DE cuando? ¿Por qué me puso? ¡En el mante! ¡En el mante! ¿Que esete de aquí? No sé, macho ¿Por qué no volaron igual que yo? No mames, no mames, no mames No mames, no mames No mames, no mames Me dio fracaso, casi me mata No mames, puedo volar Porque si volaba me daban en el aire Sonó objetivo marcada Vía libre El es mames, sigue pegándome No hubo impacto de desataque Buen trabajo El contrato se completó Avanza Hasta la zona segura Eh, mi caja Mi caja Se roban todos los puertos Yo tengo una... Taca de balas, eh Hostiles entrando al área Viene gente, viene gente Ahí vienen esos güeyes que nos están disparando Estén alerta Hay uno por aquí Solo que nos están disparando, eh Vamos a... Hola UAB Hostiles, arriba ¿Y nosotros qué? No, las almas, las almas UAB Hostiles, activo Y el que yo maté no se pudo No lo dieron ¡Ey! ¡Saco! ¿De dónde? Aquí, voy a tirar una caja de balas ¡Van aquí! ¡Ahí tengo otra! ¡Ahí tengo otra! ¡Ahí tengo otra! ¡Tenemos una caja de munición aquí! ¡Vento un soldado! ¡Varca! ¡Ahí hay otro! ¡Vamos, vamos! ¡Pensigue otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Va a granada! ¡Granada! ¡Granada! ¡Sí! ¡Ya está acercándose! ¡Vean la nueva zona segura! ¡Mamam! ¡Revinarme! 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 ¡¿Qué onda! ¡Pero me bajó! ¡¿Cómo le ves tan rápido?! ¡Yo no veo nada! ¡Mam! ¡Que onda! Con perra, con perra